En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario técnico de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Eugenio Rodríguez, declaró como no grata la presencia de Emilio Chuaifet en Michoacán. Nosotros, como Michoacán, como sección 18, declaramos no grata la presencia de Emilio Chuaifet en Michoacán. En medio de la agresión a funcionarios en Ciudad Universitaria, donde los maestros lanzaron pedradas hacia las camionetas que los trasladaban, Rodríguez reiteró junto a sus compañeros que continuarán con el plan de acción a nivel nacional para derrocar la reforma educativa. La reforma educativa está hecha en los porteles. En la práctica nosotros les hemos dicho una y otra vez que ni en lo pedagógico, ni en lo administrativo, ni en lo laboral, vamos a permitir que camine una reforma tan gravosa. Cuestionado sobre el reducido número de manifestantes, a diferencia de otras movilizaciones que han tenido, aseguró no se avisó a sus compañeros. Nosotros venimos a hablar con él, quien estuvo aquí es la gente armada, ustedes vieron la autonomía universitaria fue violentada, hubo gente armada de la Policía Federal Preventiva, nosotros venimos a tener con él una comunicación, se nos hicieron el acaso con la policía y aquí también nos intentaron parar. Tras las declaraciones del gobernador Fausto Vallejo de que en Michoacán se aplicará la reforma educativa, el dirigente magisterial opinó. Finalizó afirmando que las determinaciones que se hagan en la política educativa se tendrán que tomar con los actores de hacer educativo, los maestros y no de manera unilateral. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.